el clima vibracional de la renovada responsabilidad social empresarial este tema lo vamos a tratar con john ramírez él es coach organizacional de la integración del ser bienvenido a nuestro programa john y cuéntanos qué es esa renovada responsabilidad social empresarial hola bien es mil gracias pues por la invitación la renovada responsabilidad social empresarial nace básicamente del hecho que la organización mundial de la salud cada día viene incorporando nuevas enfermedades laborales esto nos indica que la relación colaborador empresa no está siendo la óptima hay una brecha muy grande dentro de los objetivos de la compañía y el aporte que le están haciendo a sus colaboradores para el enriquecimiento de su ser y su calidad de vida esto lo vemos básicamente que las empresas se enfocan más en el proceso que en los rituales de sus colaboradores bueno yo y qué cambio de paradigma propones tú para que tengamos un enfoque mucho más responsable y más desde el sea hay un paradigma muy grande que es que las empresas dicen cambiar tiempo por dinero a sus colaboradores y en esencial o en más profundamente vemos que las empresas lo que te están cambiando es dinero por energía vital y esa energía vital que le estás brindando a la compañía la debes tener bien óptima en armonía para poder brindar los resultados y alcanzar las metas que se requieren es acudir a la empresa con otro paradigma distinto al que nos han implantado que es te ganarás el pan con el sudor de tu frente entonces uno en ese estado mental es poco lo que le puede aportar a una compañía john y que es el kaisen emocional que tú propones el kaisen emocional viene de la mejora continua el kaisen fue inventado por los japoneses después de la segunda guerra mundial está enfocado es en el mejoramiento continuo de los procesos en acortar los tiempos de producción en eliminar los desechos pero el kaisen emocional está en ayudarle a tu colaborador a identificar las emociones que lo mueven día a día sabemos que tenemos cuatro emociones básicas que son la alegría el miedo la tristeza la tristeza y el enojo identificando estas emociones el colaborador cada día va a emprender su actividad laboral en una mejor disposición y eso es enriquecer su ser y ayudar al kaisen emocional bueno y qué es esto que tú propones del engagement como propósito el engagement es el compromiso consciente vemos ya que al haber superado la etapa de la relación que tiene el colaborador con tu compañía en identificar sus emociones en unificar su propósito con el propósito de la compañía entramos al engagement que es el compromiso consciente el compromiso consciente es esa actividad que estás haciendo en el tiempo presente es tener la mente concentrada en la actividad que haces y en el proceso que estás desempeñando para mejorar la productividad de la calidad de los productos enriquecer inclusive tu existencia para poderla reflejar en el hogar y en la sociedad supremamente potente este concepto y ahora qué es el clima vibracional yo bueno ya después de todo esto empezamos a formular unas encuestas de medición que nos identifiquen cómo está vibrando nuestro colaborador con lo que hace puesto que sabemos muy bien que las mediciones de clima laboral poco identifican el sentir verdadero de los colaboradores o cómo se están relacionando con la empresa y debemos dar el paso a cómo se están relacionando con ellos mismos la medición vibracional o de clima vibracional nos muestra cómo el colaborador está evolucionando en su ser para su hacer para llevarlo a un estado mayor de compromiso y que verdaderamente identifique cuál es su sentir con la empresa porque como te dije anteriormente las mediciones de clima laboral poco muestran porque como decía mi abuelo mi hijo no pelea con la cuchara entonces la gente no va a decir verdaderamente lo que siente bueno y qué consejos le das tú a los empresarios que nos están viendo para que puedan hacer esa renovación pues mi consejo es que volteen un poco más la mirada hacia sus colaboradores hacia enriquecer su ser para el hacer y en sentido de la responsabilidad que tienen de que sus colaboradores al pasar mayor tiempo en su empresa deben brindar también una enseñanza a sus familias y reflejarla también en la sociedad john muchísimas gracias por este aporte tan valioso para todos en negocios en tu mundo mil gracias a ti viene por la invitación muy bien amigos esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente